El mundo del trabajo y los estudios puede ser agotador para muchos, pero un joven ha llamado la atención en redes sociales por su compromiso en ambas áreas, especialmente cuando decidió presentar un examen después de trabajar como payaso en un espectáculo. El joven, conocido como Payasito Poquito, se volvió viral en TikTok después de compartir una foto en la que se le ve presentando un examen vestido como un disfraz de payaso. La imagen rápidamente capturó la atención de los usuarios y generó una serie de reacciones tanto divertidas como admirativas. Según explicó el propio Payasito Poquito, ese día tenía un show programado para celebrar el Día de la Madre, que coincidió con el horario de su examen, que estaba programado para las 5 y media de la tarde. Sin embargo, debido al compromiso laboral, llegó tarde al examen, a las 6 de la tarde, lo que llamó la atención de sus compañeros y el profesor. La reacción de los internautas ante la situación fue variada y reflejó una mezcla de humor y admiración. En resumen, la historia de Payasito Poquito nos recuerda la importancia de seguir adelante con nuestras metas y responsabilidades, incluso cuando enfrentamos desafíos inesperados. Su determinación y espíritu de superación son signos de admiración y nos inspira a todos a no rendirnos frente a las dificultades. Gracias. 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 Gracias.